En la Escuela Los Galpones de Pitrufquén, un pequeño establecimiento de la zona rural que alberga poco más de 40 niños y niñas y donde se trabaja arduamente en establecer un sello ambiental, justamente aquí se lanzó la campaña Escuela con Energía, una iniciativa de la empresa eléctrica Frontel que busca crear conciencia, entre los más pequeños, sobre la importancia del ahorro energético. Precisamente uno de los sellos educativos de nuestro establecimiento, del proyecto educativo, es una escuela sustentable. Cuidar el medio ambiente, ya desde varios años estamos con estos sellos educativos y este año nos queremos enfocar en el ahorro de energía. De hecho, tenemos pensado cambiar la iluminación a ampolletas LED. Bueno, también el establecimiento va a postular a la competencia energética que tiene la empresa, así que esperamos y invitamos a los alumnos de este colegio que se pongan en campaña y reduzcan su consumo energético durante los meses de mayo a agosto. La empresa eléctrica, que además entregó útiles escolares y mochilas para apoyar el aprendizaje de los alumnos, busca con este concurso de eficiencia energética interescuelas promover el ahorro y el uso responsable de la energía en comunidades escolares. Por ello, los participantes deberán ahorrar energía con simples medidas que bien conoce Felipe, pues en su casa ya han reducido su consumo. En mi casa también ahorramos energía con la tele apagada, varios tiempos. También mi mamá generalmente usa unas teteras, unos hervidores. Nuestro planeta está muriendo por culpa de nosotros, usando la electricidad, botando basura. Y si seguimos así, nosotros también vamos a morir. Me sorprendió la iniciativa, muy linda, porque nosotros nos caracterizamos por tener un parque ecológico y ser destacado a nivel de la comuna. Y es muy linda la iniciativa. El ahorro de energía, el proyecto que podemos ganar y participar con nuestros alumnos, me encantó. El premio para la escuela ganadora consiste, por ejemplo, en el recambio de la iluminación tradicional a LED en el interior del establecimiento o en la implementación de laboratorios de computación para los estudiantes.